Muy bien, gracias a Dios. Con un accidente ayer, de gordo, de gordo tenía una compota de ciruela y mordí un, como se llama, un carozo. Y bueno, reventé un diente. Por eso ahora no me puedo reír mucho porque se nota el agujero. Entonces digo, ay, qué bárbaro, cómo un diente hace... Dice, mire... Condiciona, cómo un diente condiciona. Realmente, entonces uno habla, así con la boca, con el labio más bien bajo, esperando el labio para abajo para que no se note la falta de diente. Pero como ya me faltan tanto, entonces no hay nada que hacer. Me termina de sacar los pocos que me quedan y me hago toda la dentadura. Lo voy emparejando. Y claro, por supuesto. El gran drama es que después el día de mañana si me llego a colocar la dentadura postiza, corre peligro la gente. Llego a hablar muy fuerte, se me escapa la dentadura y le muerde la nariz a alguna de las personas que está delante. Bueno, Daniel, ¿qué se viene en materia religiosa? Mira, este fin de semana va a haber una variación para el domingo, nada más, con respecto a los horarios de la misa. El domingo, sábado, como siempre, igual no va a haber ningún cambio. Y el domingo los horarios de misa son 8 y 30 parroquia, 10 horas parroquia también. Va a haber a las 8 y 30 y a las 10. Se suspende la misa de las 20 horas, o mejor dicho, se pasa a las 10 de la mañana. 10 y 30 estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas San Carlos Sur. No hay misa acá a las 20 horas. Está Baila San Carlos, aquí en la plaza, con todas las actividades, y la gente que va a venir a misa a las 20 horas y se da cuenta de que no hay misa, vaya directamente a San Carlos Sur. Eso van a ser, eso es lo que hay de extraordinario este fin de semana. El día lunes, la misa como siempre, en honor a San Expedito, a las 20 horas. Y el día miércoles, por ser tercer miércoles de mes, la misa en honor, en la misa en el hogar Nuestra Señora de los Milagros. A las 18 horas, como todos los terceros miércoles de mes. Eso es lo extraordinario. Por esta semana no hay ninguna otra actividad, pero sí ya a partir de las próximas semanas, porque a partir de las próximas semanas ya vamos a empezar con todo lo que es la preparación del Adviento y todas estas otras actividades que nos ayudan a prepararnos para la Navidad. Hay una serie de cronogramas que se cumplen habitualmente, donde se empieza a preparar el corazón para esta fiesta. Sí, se prepara el corazón y se prepara también el estómago, porque uno va comprando cosas distintas, va haciendo cosas distintas. Yo ya hice algo de fruta brillantada para hacer el pan dulce. Entonces, pero como la estoy convidando, me estoy quedando sin fruta brillantada para decir, oh, qué rico que están estos cascaritas de limón. Y bueno, son todas estas cosas que uno tiene y las va preparando para hacer el pan dulce. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes y espero solucionar mi problema de dientes, así después no le hablo con la boca tan cerrada.